Estamos recién organizando la casa, estamos en reuniones permanentes con el Consejo Municipal. Nuevamente tenemos algunos problemas todavía, como la transición no fue transparente, fue desorganizada, entonces tenemos algunos problemas, pero estamos avanzando ya. Vamos a notificar recientemente, tengamos los extractos, ya tenemos información de las cuentas que él movió. Cobró hasta el día 4 de mayo, todavía se iba cobrando cheque, una suma de 270 mil bolivianos que lo ha cobrado para él, porque en ningún momento ha venido aquí el Gobierno Municipal, desde la oficina de enlace que él tenía, a cobrado hasta suma. Por tanto, esto vamos a arreglarlo también muy pronto, luego que tengamos los extractos bancarios. Correcto, desde el primer día que se posicionó los directores, ya tenía un asesor legal. Estamos trabajando arduamente, hay muchos problemas, pero vamos a salir adelante, vamos a solucionar todos los problemas que hay con el correr de los días. Voy a visitar ese hermoso pueblo de Tumopasa, donde todavía tenemos la cultura tacana vigente, por tanto, vamos a tratar de que sea cada año mejor, aunque este año estuvo un poco de problema por la transición. Van a recibir todo el apoyo necesario también desde la subalcaldía. No voy a poder estar porque el día domingo me estoy ausentando a la ciudad de Trinidad a registrar mi firma en el Banco Unión de Trinidad.